Hola, es Adventures in Second Life with Jazz and Kitty. Yo soy Kitty. Vamos a ir a Fifty Landon Friday. Primera tienda, A&E. Están vendiendo zapatos esta semana. Tres diferentes tipos en un flat pack. Y aquí son las demostraciones en un cuerpometrella. Closed toe, open toe. Y la próxima, el próximo zapato es open toe plataforma que se tiene que poner un especial toe shape para poder ponérselos. La próxima tienda en Fifty Landon Friday es Bad Unicorn. Bad Unicorn nos presenta un Bad Bitches Brew que es decorativo y para sostenerlo en la mano. Malaclava está enseñándonos Witches Clutter, unas candelitas y un libro. Bleck nos enseña una bota y unisex. Aquí está una foto de la bota cercana. Y después, próxima tienda es Brocante. Brocante nos está enseñando unos ghosts con sábana. Y próxima tienda es Dead Dolls. Dead Dolls nos está dando un traje que está super cute fat pack. Y aquí es el traje que compré. Tengo un cuerpometrella. Este es el tamaño que ustedes están viendo. Si ustedes notan los detalles, son bien bonitos en este traje. Y tiene diferentes estilos y colores. Hay muchas opciones. Se pueden cambiar. Se ve similar, pero los colores tienen la habilidad de cambiar el traje por completo. Próxima tienda es Dust Bunny. Y Dust Bunny tiene unas cosas bien geniales para compartir con amistades. Cuando usted está recibiendo cosas para Halloween. Aquí está un dessert tray. Si lo toca, le da un dessert. Y aquí también otro repartidor de cositas. Elm es una tienda bien bonita que tiene cosas de casa. Aquí tienen el Capalini Closet en Charcoal. Erratic. Erratic, excuse me. Tiene medias. Smish stockings. Y las tienen diferentes colores. Para 50 Linden. Ethan tiene dos camisetas para hombre. En dos diferentes colores. El Navy y Charcoal. Fancy Dictor es la próxima tienda. Ellos tienen un espejo y una mesa para vender por 50 Linden. Y después It's Fetch tiene un Lunar Wall Hanging para decorar su casa. Próxima tienda es Extraordinary. Que es una tienda bien alegre. Y ellos tienen un monito para su dedo. Próxima tienda es Angenelle. Ellos tienen botitas Jones. Del año 2020. Este año. Y las tienen en diferentes colores. No estoy decidida cuál quiero. Aquí ustedes pueden ver el demo que no puse. Vienen en el tamaño de matrea. Y me gustan los colores. No estoy decidida cuál color voy a decidir o voy a escoger. Luxurity tiene lingerie y stockings. Ellos están presentando Skull High Highs. Y aquí están en el cuello de matrea. En el demo. Y estoy usando el Balm versión de estos stockings. Ok. Próxima tienda es Maxi Gossamer. Ellos tienen joyería. Y tienen joyería en negro y blanco. Con perlitas y rosas de perla. Mossy Mink. Es una tienda de casa. Y aquí tienen un Pumpkin Spice Cake. Que es bien bonito. Y de cerca aquí hay una foto. La próxima tienda es Mosu. A mí me encantan la ropa de Mosu. Esta semana están vendiendo camisas blancas. Para mujeres. Para hombres también. Orphic está vendiendo esta semana dos diferentes camisas crop tops. Y aquí hay el ejemplo de la camisa que yo compré que me gustó. Para el cuerpo metrera. Ok. Oh, es mía. Voy a regresar a comprar este short. Porque me gustó bastante este. Tiene muchos bonitos detalles. Y le queda metrilla muy bien. Story 5 nos está dando un poco de lingerie. Tienen lingerie negro y lingerie blanco. Y están regalando unos lentes. Entonces, si usted quiere lentes también. Para Halloween. Ahí están. Best Partin nos está enseñando. Unas lucecitas de esqueleto y de bat. Que está bien bonito. Y la última tienda de la noche es Wasabi. O del día. Y están vendiendo pelo. Y aquí están las demostraciones de el pelo. El estilo. Los diferentes hats que vienen con el pelo. Para que ustedes saben cómo. Cómo cambiar su pelo. Cuando lo compran. Eso es todo para 15 Linen Friday. Les deseo un buen fin de semana.